Estamos de regreso. Oiga, déjeme decirle que hace apenas unos días salió a la venta un texto interesante, sin duda. Se titula 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Es coordinado por Blanca Heredia, directora y profesora investigadora del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y por Hernán Gómez Bruera, investigador del Instituto Mora y a quien tengo el gusto de recibir aquí en Meganoticias TVC. Hernán, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Francisco, buenas noches. No soy ya investigador del Instituto Mora, era investigador. Era investigador, pero bueno, ahí está. Y Hernán, a ver, déjame preguntarte porque el título es muy, déjame decirlo, muy sugerente, descifrar el rompecabezas tan difíciles. Pues sí, la verdad que sí, porque son muchas cosas las que han pasado en el país, las que pasan todos los días. Estamos en una actividad política muy intensa y a veces es difícil entender todo lo que está pasando y darle algún sentido. Hay muchas cosas que a veces parecen ilógicas, que no entendemos. Y pues de eso se trata, de tratar de entender, de enjuiciar menos y tratar de entender más. De que como analistas nos situemos en una posición de mayor humildad, más que estar adjetivando o poniéndole calificativos al gobierno de López Obrador, pues tratando de entender procesos que son bastante más complejos de lo que a simple vista podrían aparecer. ¿De dónde sale esta idea, Hernán? Pues fíjate que estuvimos platicando Blanca Heredia y yo y sentíamos mucha frustración frente a la oferta editorial que había sobre el gobierno de López Obrador. Tú vas a una librería y los libros que ves, Roger Bartra, Leonardo Curcio, bueno, en fin, muchos. Hay una oferta editorial cada vez más amplia. También está Alfonso Zárate y todos son furibundamente en contra del gobierno de López Obrador. Y tú lees las columnas de opinión y casi todas son furibundamente en contra de López Obrador. Y lo que sentíamos es que reflejan más una especie de fobia que un análisis racional. Y nos parecía que nosotros que algunos tenemos una cierta simpatía, pero le llamamos simpatía crítica, porque tener simpatía no significa que todo nos parezca maravilloso. Criticamos, pero también desde una posición de acompañar algunos de los procesos que están ocurriendo, que nos parece que son loables. Y queríamos ofrecerle al público una opción distinta a través de la cual informarse y formarse una opinión donde pudieran encontrar cosas positivas del gobierno de López Obrador y cosas negativas del gobierno de López Obrador. Pero no libros donde todo, absolutamente todo, parece que es negativo. A ver, esa parte es muy interesante porque además te me adelantas a la pregunta. En esta simpatía crítica de la que hablas Hernán, por el principio de lo que me estabas platicando, parecía que iban a hablar solamente de cosas positivas. Y me dices, también hay cosas malas o negativas. De esto también se habla. Hacías un análisis. Claro, ahí el gobierno de López Obrador, como cualquier gobierno, tiene claroscuros, obviamente. Realmente decimos, por ejemplo, que en materia de, por ejemplo, de seguridad, hay pocos logros y muchos retos pendientes. Muchos. Hablamos, por ejemplo, de los grandes problemas que se han tenido en enfrentar la pandemia, de los errores que se han cometido. Hablamos, por ejemplo, del hecho de que el tema de justicia no sea prioritario para el presidente. La corrupción. Hablamos de la política exterior. En la corrupción vemos avances importantes. Vemos avances importantes. Claro, no todo es miel sobre hojuelas, pero en general vemos avances importantes. Vemos avances importantes en materia social, en incremento al salario mínimo, en la política laboral. También en la política tributaria, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante para que los deudores del fisco, los grandes contribuyentes que en este país adeudaban muchos impuestos y todavía adeudan, empiecen a pagar. Un Estado con la fuerza de cobrar impuestos en este país es civilizatorio. En política social, programas sociales importantes también. Fíjate que yo, aquí en Meganoticias siempre he señalado, el auditorio no me va a dejar mentir, de que este país requería de una verdadera sacudida de corrupción y de todo lo que venía pasando en las anteriores administraciones, pero tengo ahora mis dudas y te pregunto. Esta corrupción y todos los demás temas que se abarcan y que seguramente tocan en este libro claves para descifrar el rompecobezas, no necesariamente las formas son las adecuadas para acabar y pareciera que no se acaba con ello. Hay un esfuerzo importante por acabar cierto tipo de corrupción que, por ejemplo, la captura del Estado. Teníamos un Estado capturado por grupos de interés, desde los huachicoleros hasta las grandes empresas farmacéuticas que tenían de rodillas al Estado. ¿Hoy podemos decir que no? ¿Perdón? ¿Hoy podemos decir que ya no? No, es un proceso, Francisco. No es algo que se logre de un día para otro, pero sí se han sentado bases para recuperar la autoridad del Estado frente a ciertos grupos de interés que tenían capturado al propio Estado y un Estado que básicamente estaba para servirles a ellos. Y el hecho de que no pagaran impuestos es un síntoma de eso. Un Estado que les cobra impuestos, que acaba con las exenciones fiscales, que acaba con los perdones fiscales, digamos, discrecionales y todas estas cosas. Pues es un Estado que está recuperando la autoridad, la autoridad del gobierno, pues. Así es. Hoy le di una ojeada brevemente, apenas hoy me llegó el ejemplar de esta obra, de este trabajo que han hecho ustedes, en el que intervienen 18 destacados analistas, entre ellos y muy, muy estimado Jorge Cepeda Patterson. Y me gustó mucho el punto donde dice, este libro lo debe de leer el presidente López Obrador. Sí, porque ahí nosotros no silenciamos las críticas. Tenemos críticas, críticas constructivas que, bueno, a ver, el presidente tiene cosas, digamos, más importantes que hacer que estar leyendo los libros que escriben académicos o periodistas. Pero, pues por ahí estaría bueno que le echara un ojo a algunas de las cosas que aquí… ¿Aguantará la crítica, Hernán? Pues le ha costado aceptar la crítica, me parece. Yo creo que en privado la acepta más que en público. En público como que me parece que tiende a no quererle dar armas a sus enemigos, a sus adversarios. Pero yo creo que sí, yo creo que en el fondo sí, sí, sí acepta algunas críticas. Déjame preguntarte, ¿por qué publicar, Hernán, este trabajo en la víspera de un proceso electoral? Bueno, porque el electorado necesita tomar decisiones y formarse una opinión. Y ha habido mucho ruido y nos parecía que fuera de ese ruido en el que estamos inmersos, hace falta un espacio para poder pensar. Y porque, pues hay gente con dudas. Digamos, tú de un lado tienes a los furibundos antiobradoristas, a los fóbicos, a los pejefóbicos, como yo les llamo. Y del otro lado tienes a los obradoristas religiosos, que todo lo que diga López Obrador está bien, que todo lo que López Obrador y su gobierno hagan es de celebrarse. Y la verdad es que la vida real es de claroscuros y no estamos viendo esos claroscuros. Y en este libro eso es precisamente lo que queremos hacer. Ofrecerle al electorado, sin decirle, digamos, por quién tendría que votar, ni mucho menos, ofrecerle al electorado elementos para tomar mejor sus propias decisiones. Así es, así es, sin duda. Herramientas importantes que sin duda se valoran. Ya que tocaste el tema electoral, Hernán te preguntaría, estamos a 10 días, ¿cómo le irá Morena en este proceso electoral tan importante y tan fundamental para el futuro del país? Parece ser, Francisco, que la mayoría, digamos, la mayoría simple la va a conservar, la mayoría absoluta. No así la mayoría calificada que quisiera tener este presidente para poder hacer reformas a la Constitución. Y sí creo que logra conservar a una mayoría en el Congreso. Ahora, la gran interrogante son los gobiernos estatales. Hay seis o siete gobiernos estatales donde no se ve todavía muy claro un ganador y las elecciones están, digamos, a unos cuantos puntos porcentuales de diferencia entre candidatos de Morena y candidatos de la Alianza. Entonces, no hay que quitar, digamos, la posibilidad de que esta elección se resuelva en algunos casos también en tribunales y que haya alguna que otra disputa post-electoral que esperamos que sea ahora sí que lo más tranquila posible. Sí, a ver, yo esa te preguntaría, yo lo estoy viendo así y te lo pregunto, ¿ves un post-electoral complicado, difícil con la intervención del presidente? Pues sería problemático, espero que no, pero sí creo que en algunos estados va a ocurrir. Cuando la elección sea muy cerrada va a haber impugnaciones, va a haber reclamos, etcétera. Es inevitable, todavía nuestro sistema electoral no es plenamente confiable, digamos. Nuestro sistema electoral, el gasto en las campañas es impresionante en este país, la cantidad de dinero que se gasta. Porque hay un tope de gastos de campaña que es bastante absurdo y que todos los candidatos suelen excederlo. Se mueve muchísimo dinero en efectivo en estas épocas, dinero que no se declara. Todos los candidatos de todos los partidos lo están haciendo, esa es la realidad. Y pues el clima electoral es complicado, digamos. Hay muchos candidatos cometiendo ilegalidades, burlando las normas electorales. Y todavía, pues desconfianza en las instituciones, en los árbitros. El propio árbitro electoral, me parece a mí, se ha dedicado a hacer mucha política. Y en ocasiones ha perdido su papel de árbitro. Es importante el INE y al mismo tiempo me parece que quienes están al frente han cometido un error al querer verse como, por momentos, como opositores del gobierno actual. Incluso discursivamente todo el tiempo están queriendo rivalizar, queriendo antagonizar con el presidente. Pero, ¿no los prejuicios han venido de ambos lados? Vamos, los calificativos del presidente han sido lacerantes, ¿no? Desde luego, los calificativos del presidente también son desafortunados. Desde luego, para que haya una pelea se necesitan dos. Y en este caso, pues, ni del lado del gobierno, ni del lado de la autoridad electoral ha habido un comportamiento a la altura. Esa es la verdad. Así es. Hernán, te agradezco muchísimo. Mucho éxito con 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Lo vamos a leer con mucho gusto, con mucho interés. Y te agradezco estos minutos para Meganoticias TVC. El agradecido soy yo, Francisco. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hernán Gómez Rueda, analista político e internacionalista. Vámonos a la información deportiva.